¿No les ha pasado de que de repente dejan de jugar un juego y ya después cuando regresan? Dicen, no mames, ¿qué pedo? ¿Cuánto tiempo me fui? Pues supongo que es lo que me pasó a mí, ahorita. ¿Saben? ¿Es difícil volver a retomar un juego? En el cual no eras un experto, pero te defendías, ¿no? Te defendías bien. Decías, güey, ¿qué pedo? O sea, yo este piche juego para mí era bien piche papa, güey. O sea, sí, ¿no? No sé, ni siquiera que estoy hablando, yo simplemente dije, ha, vamos a jugar Death Trigger 2, ¿no? Vamos a jugar a ver qué pedo. Si Badfin ya se puso las pilas, si ya lo optimizaron mejor, qué sé yo, algo así, no lo sé. No sabría decirles qué anda. Y pues por lo visto, no sé, ustedes juzguen, vean. También la calidad en la que la estoy grabando no es muy buena, creo que está a mitad de tamaño en fraps. Entonces, ustedes digan, ¿qué pido? Vamos a matar este men, cuerpo a cuerpo. Uy, 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 uuuuuh. Por eso dicen que las mujeres son el sexo fuerte. He descubierto otra forma de jugar Death Trigger 2, este, bien. Bien, entre comillas. Pero, para los problemas del internet, que si de repente te deja de descargar todo, no sé si no he encontrado solución aún. Pero bueno, no crean que dejé de subir Death Trigger 2 a la wey, no. O sea, simplemente sí dejé. Porque estaba buscando alternativas y creo que encontré una que sería... Y ahí les va reajustando la pantalla de tu monitor a una dimensión más pequeña. Si tienes una PC que es mala, pero que te deja jugar entre unos 15, unos 20 frames. Si haces esto, yo te recomiendo que la bajes unos 800 por 600 tu pantalla. Cuando vayas a jugar Death Trigger, se va a ser muy chiquita. Pero vas a poder jugar bien en PC, en caso de que tengas un teléfono que también está malo. Como es mi caso. Y bueno, vamos a jugar otra. Buscar y destruir, buscar y destruir. Tenemos la Scorpioneo, ¿se acuerdan de eso? Tenemos la pinche Scorpion. Es buena, ahorita lo poquito que lo he estado probando. Así es buena, es muy buena esta arma. Pero bueno, ya habrá muchos Hardcords que me digan... ¡Ay, es que no sabes de armas! ¡Deberías haberte comprado otra! ¡Ya me compro mis locos! Pero bueno, a mí me gustan mucho las mitralletas y las escopetas. Entonces, no sé. Yo creo que ya es más a la jugabilidad de cada quien. Es hermosa esta arma, también su diseño me encanta. Obviamente, obviamente nadie supera a la M4. Jamás, nadie en la vida va a superar la hermosura de la M4. Pero digamos que esta es mi tercera favorita. Creo que las dos primeras serían... Deberían... Este... La M4. La Pichi Scar. ¡Oh, Scar está hermosa su skin! Deberían agregar... Como próximamente en el Shadowgun Legends. Deberían agregar skins. Aquí... Ya de... No sé, de pérdida. Si ya no les van a dar buen soporte. Y si ya no van... Si nada más van a estar metiendo... Este... Eventos. Dos cacas. Ya de pérdida. Deberían meterlo así... Para skins a las armas. Pero bueno. Ustedes digan de qué pedo. ¿Qué arma les gustaría ver? A mí... O... Más skins. En la Scar. No sé. Uno de soldado. Pero bien, bien, bien hecha. O sea, esa sí está bien. Pero más acá. Más camuflada. No sé. Y una de la M4. Y posiblemente de la Itacha. Un... Un skin. Una skin... Que se haga parecer a la Remington de Unquilet. Este... ¡Ay! Hablaste de Unquilet. ¡Ay! ¡Eres pifimo! No. Me gusta mucho ese diseño de la Remington que tiene los... El... Este... De Unquilet. Y pues... No sé. Estaría bien... Bien este... Que... Que hubiera ese tipo de armas aquí, ¿no? O sea, una... Una arma que ya funciona como una escopeta. Pero... Que le cambies el skin, el diseño, ¿no? Estaría... Estaría chido. Estaría padre. Te imaginas una... Una... Una Sglock. Que le puedas cambiar el skin a... Como en el Counter Strike. O algo así. No sé. Tal vez es... Salidas muy estúpidas. A ver, vamos a hacer uno de defensa. No sé. No sé cómo lo tomen ustedes. Lo que sí no tampoco he podido... Este... Arreglarse es el problema del... Del sonido. Sigue sin haber sonido en este pinche juego. No sé a qué se deba. Posiblemente tenga que actualizar algo. No sé. Ah, miren ahí al cerdito. Órale. Pinche Duarte. Órale. No, aguanta, aguanta, aguanta. Tienen esos bots. Se van a tragarse. Ah, no, bueno, no. Ahí está. Ahí está. Un pinche cerdito. A ver, vamos por aquí. Y se ve bien en HD. Yo la resolución que la tengo ahorita jugando es... Mil... Mil doscientos setenta por setecientos veinte. Pues déjame... Ah, sí. Después de la Itacha. De la Itaca. Itacha, no sé cómo. Yo le digo Itacha. Muchos le dicen Itaca. Vamos a analizar otra arma. Pero ahí necesito que me digan ustedes cuál. De las que tengo en mi inventario. O sea, no, pero sí. ¿Qué quiero mejorar? Esta hermosura. Y esta otra de acá. Aunque yo creo que la M4 porque es más barata. Y porque tiene más municiones. Esta, en cambio, tiene un pinche alcance, cabrón. Pero no. Me voy a ir más por la M4. Pues yo creo que ya. El martillo tiene... El problema es que es muy lento. Creo que atacar con esta cosa. Y la motosierra te pide gasolina. O sea... Creo que te pide gasolina como en el primero. No, no, no. Todavía no sé entre estas dos cuál. O mejorar esta. Aunque yo creo que mejoró la hacha. Pero bueno, no sé. Pues bueno. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo con sus amigos si les gustó. De Otra Gear 2. Como ven, posiblemente estén de vuelta. Y pues bueno. Chau. De Otra Gear 2. Gracias por ver el video.